El objetivo de la dirección será el de Juventudes implicar a los concellos para mejorar los equipamientos, tanto informáticos como audiovisuales o fotográficos, de las aulas TIC de los centros juveniles de toda Galicia. Además, la intención del departamento que dirige Rubén Cela es ofertar cursos desde la propia Asunta, ya que uno de los principales problemas que tienen estos centros es la falta de financiación. Vamos a intentar establecer convenios de colaboración con todos los concellos donde están instaladas las casas, para que también o propio Concello pueda hacer uso das nosas instalacións, que no haxa dobles programacións, que no haxa superposicións, pero sobre todo que se podan optimizar os equipamentos públicos, se xa con programación propia das casas a nivel galego, se xa con programación dos propios Concellos. O segundo elemento es mellorar as dotacións a nivel da súa equipación e infraestructuras. Nese sentido, pues, novamente, na Casa da Xeventudourense no era un sitio donde fixera falta a facer isto, pero sí que na maioria dos restos das casas fixemos ao longo deste último ano unha inversión moi importante en dotala do que nos denominamos aulas TIC. Las primeras actividades que se realizarán en la Casa da Xeventudourense serán la realización de dos cursos, uno sobre retoque informático de fotografía y otro sobre la realización de blogs en internet.